Que bueno es regresar y que la gente te reciba con cariño a... ¿Pero qué? Disculpe señor, es que estaba llevando mi moto al veterinario porque perro que ladra no muerde. ¿Y a mí qué me importa? Ya no me interesa saber de ti Marta. Oe 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 de cual Marta hablas pelado, si mi novia se llama Marta B. No yo no le hago a la ya tú sabe, pero que digo, corre corre, pero que lindo día. Como loca la gente, al menos no pudo ser peor a... ¿Cuál es el chiste pues? Hola a todos ¿Qué pasó? Bienvenido CJ de nuevo, ¿ya te extrañábamos? Ah muchas gracias jejeje Bueno, y sean bienvenidos a otro nuevo video para este resurrectivo canal XD Oh si CJ eres el mejor Em, si si, gracias, como decía, hoy veremos algunas ¿Se jotarán de un hijo? Ya mierda, sígueme en mi sensual cuenta de Instagram, por si quieres aparecer al final de mi próximo video Y ya sabes que ando haciendo directos en el Switch, así que anda a seguirme crack, para poder hablar un rato por allá juas juas Y quiero que me digan en los comentarios, del 1 al 10, que tan felices están de que volviera el CJ cara de Brad Pitt al canal Pero eso no rima Cállate pelado sapo, y espero de todo corazón que te suscribas y que al hacerlo, actives la campanita Así no te perderás de futuros videos Solo son dos clics por favor amigo Te chuparé el nepe Y vamos a por unos 20 mil likes Que si todos nos unimos, si se puede Así que deja tu pulgar arriba mi jin Y ya, comenzamos Suscríbete Atrás de mi podrán ver un letrero que dice Uy pero que cosa más rica, ulala A ver a ver negro de mierda Eso no decía el cartel Respeta a las señoritas pervertido Ay perdón me confundí ayuda, aquí tengo un vehículo alto, y según una aplicación china que tengo en el teléfono, este mide 13 centímetros Y si esto lo convertimos a metros, nos sale 0,13 metros, joder como andamos con la física XD, pero mis cálculos son una pija porque no mide eso juas juas Saqué otro vehículo más alto, pero aún así no lograba llegar A ver a ver pelado otra vez, aquí no se dan clases de física que eres loco o te apesta el coco Ahora mismo te voy a sacar la tangente del ano, ni siquiera un autobús lo topaba, y mucho menos un trailer, la verdad no se donde encontrar un vehículo que rompa esa altura, rayos, no la mires CJ, no la mires Jugando unas partidas con los panas Tu amigo nivel 999 Hagamosle una trampa al otro equipo, cuarentino tu anda arriba, pepito tu contra la pared, todos vayan a sus posiciones Espérenme ya casi llego Ahora les voy a mostrar un detalle sacado de mis huevos, para esto solo debemos entrar a la casa de CJ Y algo que me di cuenta, es que dentro de este interior, no podremos utilizar la acción de correr, solamente en lugares específicos, como la cocina, donde en este suelo si lo podemos hacer hay, pero que me pasó, porque soy un ratón negro Y también en las escaleras podremos sprintar por poco tiempo, por su limitado espacio, y como vimos al inicio, en el ropero también podremos hacerlo, mientras en otros sitios como el gimnasio, podremos sprintar sin ningún problema, o también, en la pizzería podemos hacerlo Una mini curiosidad adicional que vi, fue que con un golpe de la bolsa de boxeo al entrenador, esta lo mandará con diosito de un solo golpe Delicada Ahora mismo voy a darles una demostración de un error que encontré, así que no intenten esto en casa niños, esto está hecho por profesionales y aquí todo está controlado Ok, si incendiamos la casa a propósito, y volvemos a entrar, podremos ver como el fuego sigue ahí, pues bien, solamente debemos Bueno, solamente debemos esperar a los bomberos, el servibio público más honorable y respetable de San Andreas, no espera, mi reja, malditos buenos para nada me acaban de dañarla cerca carajo, está bien, al menos apaguen el fuego de mi casa A ver Johnny, presiona ese botón para acelerar y ponle en primera marcha Pero que leches, se supone que ustedes arriesgan su vida por nosotros, no que nosotros arriesgamos nuestras vidas por ustedes Maldición, si ves lo que haces, volvamos a repetirlo, ahora despacio pisa el de retroceder No espera, ahí está el paramédico Ahora suelta el freno de mano Joselito cuidado Rayos En el observatorio de los santos podemos encontrar una curiosidad increíble, fíjense en el ramo de flores El error se trata de que no se parece al color de las rosas de abajo Na mentira estoy desesperado por curiosidades ayuda Lo que quiero mostrarles son estas animaciones que hay en unos pocos peatones del juego Analicen bien los movimientos que hace, y la velocidad a la que va, que nota ya vino el metido En fin, esta animación solo será para aquellos peatones que tengan ropa deportiva Y estos solo estarán por el observatorio, y un dato curioso, es que si disparamos, correrán Pero, es como que lo hicieran a cámara lenta, hasta poco a poco agarrar velocidad, y hacer la acción normal Entre la autopista que conecta San Fierro con el desierto, podemos encontrar un puente misterioso El cual puede tener comportamientos extraños como este Es muy difícil poder apreciar este bug, pero solamente hay que tener paciencia Para ver como los trailers del juego, actúan de forma extraña Estuve varios minutos esperando a que esto suceda, ya que no es algo regular, sino que sucede de vez en cuando Y si lo vemos de un lado paranormal, pues si, sería algo inquietante La verdad desconocía este error del juego, pero está muy interesante Pablo Cadena a través de mi cuenta de Instagram, me envió la ubicación de un lugar, que está completamente abandonado Y donde podemos encontrar cajas y cajas, hasta cajas voladoras hay aquí Ya me dio miedo chicos, lo raro es que podemos romperlas, pero no tendrán nada adentro Pues la verdad, no sé si este objeto iba a ser utilizado en una misión o algo Pero bueno, al menos sirve para venir a desestresarse rompiendo estas cajas Es un poco satisfactorio hacerlo Toma porque me miraste mal, toma por ser cuadrada Y toma por llevarte a los niños Mónica devuélvemelos también son mis hijos Este lugar queda ubicado en la parte superior derecha del mapa Pueden venir acá a las 3 de la mañana Tal vez se encuentren a la llorona y me avisan xd Hoy andamos facha gente Así que les vengo a presumir mis gafas Mike Towers Porque no me alcanzó para las originales maldición Pero que rayos está pasando atrás Ay, a tu eras al que le gusta Miley Doll Pony Como vas a ver esa cochinada Si sabemos que mejor es Barbie perritos al rescate Ay En la misión final podremos encontrar algunas curiosidades Pero primero, quiero que me escuches Sweet Sabemos que ya casi no hay videos de GTA San Andreas Pero yo ya acepté esa decisión Es por el bien del canal Ya sé que pensarás que dejaré de subir cosas de este juego Pero no, solamente estamos dándole al público lo que quiere Y hacerlos felices en el camino Ok hermano, es difícil pero apoyo tu decisión Gracias hermano Espera, ¿eso significa que es el fin del San Andreas? Que eres loco pelado Esto nunca muere en el canal jajaja xd Al comienzo pudimos observar que la puerta del palacio estaba completamente vacía Pero, al pasar la cinemática Podremos ver que aparecieron dos vallas de la nada Bueno, eso por esa parte Otra cosa extraña es que el auto de Sweet será completamente indestructible No podremos destruirlo con nada Y menos acabar con Sweet, Lámpara Y a ti que te pasa Ella no me ama Que eres Luisito Comunica o que Si visitamos el lugar desde fuera Podremos ver como hay texturas de ambiente muy limitadas Que solo se muestran en una parte de los alrededores del palacio Y otra curiosidad más Podemos encontrarla en la cinemática del gordo forro de Smoke Escuché CJ que dejaras de subir GTA San Andreas Eso no es cierto Nunca dije eso Sabía que te olvidarías de este juego Me das lastima Cambiaste Antes eras chévere Mira pelado cabeza de nepe Yo no dejaré de subir San Andreas Solo no lo hago tan seguido Me vale pija Sé que te va bien con videos del GTA V Pero recuerda quien te hizo crecer Quien te vio dar tus primeros pasos Eso no lo recuerdas Ese fui yo CJ Yo fui quien te decía CJ mi amor Ya no tendré a quien intentar besar Bueno ahora ya lo entiendo todo XD Sabes que Mejor chupame la pija Bueno La curiosidad aquí es que si recuerdan cuando Smoke estaba celosa Vemos como el tiene una escopeta de combate Y CJ una Desertigol Pero al final podemos ver como tiene una AK-47 Cuando originalmente ese no era el arma Y yo no sé de donde porongas saque la Desertigol Tal vez la tenía en el cul Miren como lo hago saltar en la cama XD Debe ser divertido Eso sonó raro Y bueno Al final ya sabemos como termina todo Ya nada Pásate por mis anteriores videos Te aseguro que te gustarán al igual que este Y sígueme en mis redes sociales Donde subo más contenido de la YakuSabe XD Y también por el Switch Vamos No seas malo Hellhocks Realmente y desde el fondo de mi corazón grasoso Espero hayas disfrutado este video Si lo compartieras con tus amigos me ayudarías mucho Lo siento si ya no subo tanto GTA San Andreas como antes Pero hay que entender que hay que explorar nuevos horizontes Y no solo quedarse estancado en algo Por ejemplo explorar las nalgas de tu prima XD Ja 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 Pues nada gente Solo me queda decirles que No se olviden de suscribirse Darle a like Comentar y compartir el video con sus ecuaciones favoritas Y nos veremos en unos días con otro próximo sencillo Te me cuidas Toma agua y cuida a los animalitos y a tu familia Adiós Gracias 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 Gracias